Llegamos a un momento de una entrevista sumamente especial, especial por la persona que nos visita, no distingue, pero también el tema que vamos a abordar, las diferentes reacciones, el desorden que se ha armado a nivel de la proyección que pudiera darle, o la perspectiva de análisis que se le pudiera dar al tema de la suspensión de las elecciones del pasado 16 de febrero. Algo sin precedente en la historia de la República Dominicana. Nos plaza recibir al licenciado Sabino Quesada Gil, de su firma de abogado Quesada y Gil, que nos honra en la tarde de hoy. Buenas tardes. Sí, buenas tardes Raquel, buenas tardes joven. Buenas. Para mí es un privilegio, ¿verdad? Poder estar aquí nueva vez, porque nosotros ya... Sí, ya había visto. Parto de los colaboradores, claro que sí. Tengo la costumbre estar aquí con el público del toque de queda, tanto a nivel nacional que internacional. Así es. Y nada, he complacido estar aquí con ustedes y poder satisfacerla, dar tus respuestas claras a tus preguntas, a tus inquietudes y las inquietudes de la sociedad en general, que luego de la suspensión del pasado domingo 16 de febrero, de las elecciones municipales, un hecho totalmente, como te decía, fuera de cámara, un hecho sin precedentes en la República Dominicana y creo que en Latinoamérica no habría ocurrido. Una suspensión de las elecciones que ya las consecuencias las hemos visto todos. Le estamos viviendo. Así es. Hemos visto... Sabino. Así es. Muchos jóvenes, ¿verdad? Empoderados a diferentes centros. Protestas sin manifestaciones. Sabino, la Junta hizo lo correcto en suspender las elecciones tras haber detectado que había un fallo en el voto automatizado, que la justificación es, porque todavía no tenemos un informe acabado, se le ha otorgado la orden a el IFES, pero también a varias instituciones, a la OEA, para que hagan unas investigaciones. ¿La Junta hizo lo correcto en suspenderla? Sí, fíjate que tú me decías fuera de cámara que la ley 15-19 no prevé en modo alguno la suspensión. Correcto. La suspensión de las elecciones, no solamente elecciones municipales, sino elecciones nacionales, que en el caso de mayo próximo... Son presidenciales. ...se van a... Ya presidenciales se van a celebrar. Pero yo te decía también que existe lo que es el caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Cómo ha ocurrido? Que lo que ha ocurrido es un caso de fuerza mayor. Evidentemente se tenía previsto que se celebraran elecciones, digamos, mediante el voto automatizado en ciertos lugares y otros lugares mediante el voto manual. El voto automatizado no subió, no subieron la boleta, había candidatos que no aparecían. Y evidentemente eso es un caso de fuerza mayor o fortuito, que no lo puede prever la ley, pero que sí, pero que sí la Junta debía darle una solución a eso. Sería un caos que, por ejemplo, los candidatos del país posible, de la fuerza del pueblo, que no aparecían y que no subían en la boleta, entonces se estaba cercenando un derecho fundamental. Tengo entendido que este municipio fue el primero a nivel nacional donde se descubrió en el voto automatizado de que no subían los candidatos de la fuerza del pueblo. Imagínate cómo puede la Junta celebrar elecciones municipales cercenando el derecho de elegir y ser elegible, que es un derecho fundamental previsto en la Constitución de la República. Porque yo creo que la decisión fue correcta. Correcto. Fue correcta porque si nosotros generaríamos en el día de hoy un caos, si nosotros hacemos elecciones en la Guardia, en San Francisco no, hacemos elecciones en Castillo y en Villarriba no, entonces tendríamos un caos. Podría entonces crearse una mala percepción. Y hubiese ocurrido lo mismo en las manifestaciones. Y todos sabemos que aquí hay una gran cantidad de votantes, Raquel, que vota porque va a ganar. No votan ni siquiera pensando en que ese día es el día en que la única oportunidad que él tiene el día abajo en tumbar el que está arriba es ese día. Es ese día. Se entiende que es una pirámide, ¿verdad? Poder del pueblo ese día. Que los de abajo estamos soportando los que están arriba. Correcto. Y ese día, ese día, 16 de febrero, la única oportunidad que teníamos de quitar para que los de arriba caigan y suban los de abajo. Es en elecciones, sí. La esencia de las manifestaciones en el alma de las protestas se basa en que están exigiendo la destitución del pleno de la Junta. Eso es posible. ¿Y qué hacer? Porque vimos las declaraciones de Julio César Castaños Guzmán. Le dijo que de la única manera que él saldría fuera con un juicio político. ¿En qué consistiría? Fíjate que yo entiendo y comparto en cierto modo las manifestaciones de la juventud. Una juventud que se empodere. Y se ha dicho que la juventud que se ha empoderado es la famosa juventud del sector de los popis, ¿verdad? Sí. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la clase media baja, media alta, que son los que se han empoderado, han realizado grandes cambios. Y la sangre de algunos popis, no sé si tú sabes, de Salcedo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las hermanas Mirabal formaron un cambio. Popis de ese tiempo. De aquel tiempo formaron un cambio radical en el sistema político de la República Dominicana. Sin embargo, el petitorio, el petitorio de esos jóvenes yo no lo comparto. Yo creo que nosotros, si tú analizas todo y cada uno de los miembros de la Junta Central Electoral, si te tomas al vecino, son personas que por su edad no tienen esa capacidad y ese involucramiento con la tecnología. O sea, lo primero que debió establecerse, antes incluso de someter a ese joven y someter al coronel, es hacer lo que precisamente hicieron después. La cancelación. Y la cancelación también del director de informática. Y la suspensión del director de informática creo que es correcta. Es correcto. Es correcto porque eso hay que dejarlo estático ahí hasta que se vea cuál fue la razón por qué esos equipos no subieron. Entonces nosotros no estamos adelantando, estamos sometiendo gente a la justicia sin tener un solo elemento de prueba. Y más aún es la declaración que da el presidente de la Junta cuando tienen esa persona presa y dicen, bueno, nosotros no vamos a mantener al margen de la Junta. Y cómo es posible que si en mi casa roban, yo me voy a mantener al margen. Yo tengo que estar ahí dándole información y diciéndole, mira, mira, pues por aquí, por esta puerta fue que se metieron los ladrones, yo tenía esa puerta más o menos asegurada en un nivel, pero no la Junta. Licenciada, pero no tiene que ver la falta de credibilidad que ya indudablemente se acrecentó en la población dominicana. No creen en el gobierno, no creen en la Junta. Entonces ya le han dispuesto ahora a la OEA, a Unión, a el IFE, todos para la investigación. Lo que creo es que por ahora y hasta tanto se celebran las elecciones hasta el mayo de este año. El 17 de mayo. Deben de permanecer en sus puestos porque habría que ver. Si renuncian, entonces tenemos aquí a los sustitutos. A los sustitutos. Que son cuadros del PLD. Que son cuadros específicos del PLD. Imagínate, por ahí está Miguel Minier, José Miguel Minier, que es el sustituto de presidente, que todos sabemos que es el abogado personal de Ángel Rondón. De Ángel Rondón, correcto. O sea, una serie de elementos que son cuadros políticos y quizá no tienen la experiencia. Y tú ves cuando se crea la revolución, digamos, las manifestaciones de la Junta, ante la Junta y ante todas las juntas electorales de los municipios. Entonces tú ves que en el distinto diario sale una página de los delegados, de los suplentes, de los presidentes, pidiendo. Dejándose ver. Y diciendo, no, pero póngame a hacer algo. Póngame a hacer algo. Eso se llama en cuenta milicano poniéndose alante. Póngame a hacer algo. Entonces yo, eso poniéndose alante, pues iré en un lugar, bueno, vamos a venir. Y yo creo que con la observación de la OEA, participación ciudadana, se pueden celebrar correctamente las elecciones. Y ya con respecto a que no se tenía previsto en la ley de partidos de agrupaciones políticos, la suspensión de unas elecciones, yo no sé si tú sabes que es una ley que se la han ido llevando por pedazos. Claro. Que el tribunal... Era del 97, la 275 que era del 97, ahora es la 1519 del año pasado. Pero esa ley se la han ido llevando, el tribunal constitucional ha ido llevándose pedazos por pedazos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, y es una buena ocasión ahora en mayo, nosotros no tenemos conciencia como ciudadanos de a quién vamos a elegir como legisladores. ¿A quién vamos a elegir? Vamos a elegir a Raquel Ortega, que es una periodista capaz, que tiene conocimiento. Vamos a elegir a un sultano mengano que tiene 20 millones de pesos para regalos en la calle. Y después va allí, entonces, finalmente eso le sale más caro al Estado. ¿Por qué? Sí. Porque cuando tú llevas a un legislador que no tiene ni medio conocimiento de cómo se elabora una ley, cómo es válida una norma, qué es lo que real y efectivamente necesita el país, hasta donde nosotros necesitamos rumbar el país, entonces nosotros tenemos que buscar asesores para eso. Exacto. Y pagar doble. Y pagar doble para que sean esos asesores que le digan al alginador qué es lo que tiene que hacer. Eso es. Qué es lo que tiene que hacer, entonces nosotros tenemos. El costo económico es muy alto. Claro, la falta de educación, yo siempre he dicho eso, la falta de educación le sale más caro al Estado que a la propia educación. Sabino, y hablando de costos económicos, sabemos de que hay una inversión muy alta, miles de millones de pesos en el montaje de las elecciones. Pues ya ese dinero se fue a la basura, se van a incinerar todas las boletas, pero también hay que producir las actas, todo de nuevo, toda la papelería de nuevo. Hay que pagar viático de nuevo a todos los funcionarios de los colegios electorales, entonces son miles y miles de millones de pesos que salen de nuestro bolsillo. Catorce mil trescientos y tantos millones de pesos se gastaron en las elecciones, se votaron literalmente. Y hay que volver a otra vez. Se votaron. Y tú te imaginas lo grave, Raquel, que es eso. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, personas que tienen elefantiasis en una pierna, que en Cuba cuesta diez mil dólares operar y tienen que pasarse la vida entera incluso morir por eso. Exacto. Y nosotros como Estado no tenemos la capacidad de resolver ese problema. Sin embargo, sin embargo, que muchas personas creen que el voto es... ¿Qué te cuesta, por ejemplo, votar? No te cuesta nada. No. Pero de la democracia, de la democracia, el costo más alto lo paga el Estado es dándole las oportunidades a un ciudadano para que vote. Tiene que organizar las elecciones, tiene que disponer de miles de millones de pesos para que al final venga el gobierno con quinientos y miren los votos allí. Y digamos, doble la voluntad popular, atento a, digamos, a dinero. Ya no todos sabemos lo que ha pasado en el plan social de la presidencia sin ningún tipo de consecuencia. Eso es grave. Entonces, nosotros, si nosotros no cambiamos, no insultamos el país en otra dirección y no cambiamos, digamos, la forma en que tanto lo de abajo como lo de arriba estamos viendo la democracia, nosotros vamos a fracasar en un periodo no muy lejano. Mire, un dato que quiero resaltar que usted mencionaba es sobre la intervención de organismos internacionales, tanto la OEA como IFES. Pero hay algo que me parece curioso. Esos equipos, los equipos automatizados que se utilizaron para las pasadas elecciones, se sacaron pasadas las una de la tarde sin presencia de algunos de los delegados políticos de los distintos partidos. Eso es uno. Lo otro es que esa petición de parte de Julio César se hizo unos cinco días después. O sea, ¿no puede presentarse el caso de que pudieran haber hecho algo para que no se presentara ningún tipo de rastro a la hora de que hagan los informes oficiales? Fíjate qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que la Junta ha tratado de poner la careta delante de los caballos desde el 6 de octubre. Si tú te analizas bien lo precedente que había, los partidos políticos, especialmente la facción de Leónel Fernández, que estaba pidiendo desde muy antes del 6 de octubre que se contaran todos los 100% de los votos. Sí. El 100% de los votos. Después la Junta dice no, el 20%. La famosa cadena de custodia se quejó. La Junta dice que le hagan primero una experticia al voto automatizado. Y que resulta que tuvieron que pasar las elecciones del 6 de octubre, cuestionar las elecciones del 6 de octubre para que la propia Junta dispusiera el conteo total de los votos, que fue lo que se le pidió en principio. Y la experticia al voto automatizado. Al final vamos a tener que contar 100%. Y vamos a tener que contar 100% en el día, ya desde el próximo 15 de marzo. O sea, que nosotros estamos haciendo la cosa después. Después. Y eso es lo que ha arrestado la credibilidad a la Junta Central Electoral. ¿Le dio la razón la Junta a Leónel Fernández? Parece ser que sí, que todas las voces, todas las cosas que han pasado han beneficiado de alguna manera a Leónel Fernández. La posición de Leónel. Tenemos poco tiempo, Sabino, lamentablemente, pero tú tendrás que volver porque hay que seguir analizando estos temas y eres parte de esta familia del toque de mediodía. Pero hay 13, 14 partidos de oposición que han hecho marcha, que se quejado, que ahora no quieren que se grabe. Primero estaban presentando la idea, la propuesta de que se grabara el momento del escrutinio, el conteo de los votos. Pues ahora no quieren, ahora no, ahora se va a implementar el escáner también para poder enviar las actas de manera rápida y poder tener a medianoche o no sé cómo, a qué hora, tener los resultados preliminares. ¿Qué debe ser lo correcto? Yo sugiero lo que... ¿Hoy ya tenemos crisis de partidos? Yo lo que sugiero es lo que, de alguna manera, sugería Hipólito Mejía. Nosotros tenemos que, como partido político, capacitar a los delegados políticos para que los delegados políticos participen de una forma activa en el escrutinio. Pero eso siempre se hace. No. ¿Todos los partidos que capacitan a sus delegados? La ley solamente permite que en el conteo manual se impugnen los colegios ahí. En la mesa, por supuesto que sí. Entonces, esa falta de capacidad de los delegados impide que eso se ejecute. Y es por eso que el gobierno siempre se ha salido con la suya, porque el delegado en su momento no impugnó el colegio y como no impugnó el colegio no puede ir a la Junta Electoral a pedirlo. Se cae. Bueno, Sabino, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Tienes una cita con nosotros para volver y terminar este y otros importantes temas. Gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Licenciado Sabino Quesada Gil, de la firma Quesada y Gil, con nosotros analizando esta debacle que ha ocurrido después del 16 de febrero en la suspensión de las elecciones municipales. A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. ¡Gracias!